Bendíceme, divino niño Jesús, y ruega por mí sin cesar. Aleja de mí el pecado hoy y en todo momento. Si tropiezo, tiende tu mano hacia mí. Si cien veces caigo, cien veces levántame. Si yo te olvido, tú no me olvides. Si me dejas, divino niño, ¿qué será de mí? En los peligros del mundo, asísteme. Quiero servir siempre y morir bajo tu mano. Quiero que mi vida te haga sonreír. Mírame con compasión. No me dejes, Jesús mío. Y, al final, recíbeme y llévame junto a ti, divino niño Jesús. Que tu bendición nos acompañe siempre. Amén.